¿Cómo lo has llevado este parón, tener que parar evidentemente en seco, volver a retomar ahora otra vez un deporte, joder, que te implica tanto a nivel físico? ¿Cómo lo llevas, tía? Pues ha sido complicado, no voy a mentiros, ha sido un año y medio complicado, muy complicado, pero lo importante es que estoy aquí, ¿no? Que ya vuelvo a retomar todo, estoy entrenando cada vez mejor, es lo que le he comentado antes a mi repre, ¿no? Lo único que me queda ahora es que me he estancado un poco en el tema del peso, pero bueno, estoy muy contenta, estoy en los plazos que tenía que estar y bueno, pues si Dios quiere, bueno, Dios quiere o quien sea, quien quiera, pero si todo va bien, espero que dentro de un mes, mes y algo pueda estar ya con el equipo y redebutar. Bueno, es que el equipo además contigo se ha portado increíble, o sea, yo, bueno, hay un vídeo cuando levantáis ahí, bueno, que estás entre la grada y van a buscarte, es una cosa súper emocionante y la que se ve como muy unido, ¿no? Que es como, a ver, no estás en este momento, pero sigues estando y vamos, o sea, lo vimos el otro día, mi historia y yo otra vez. Es que ese momento fue que estás tú en las gradas y esa Amanda, creo, la que te da la copa y la comparte contigo, bueno, me pareció increíble. Yo tengo que decir algo, obviamente mi equipo se ha portado genial, mi club lo ha hecho también todo por mí y demás, pero veníamos de dos años muy complicados, los dos años que realmente hemos pasado por muchos entrenadores, que no iban bien las cosas, no salían y al final ya hay etapas, pues la que está muy arriba, la que está muy abajo y el club, pues, obviamente, el Atlético de Madrid, pues, venía de ganar tres ligas y bueno, pues, pegó un bajón de la hostia, ¿no? Y fue muy complicado y aún así yo creo que mi equipo ganó esa copa para que yo pudiese levantarla, os lo digo de corazón, creo que era... Ostras, qué fuerte, tío. Exactamente, que era el momento porque estábamos reventados, o sea, es que el equipo no gana más partidos y fue llegar a la Supercopa y da la vuelta a todo, ganar, levanté 4-0 en la final y fue como, ¿cómo puede pasar esto si estamos perdiendo casi todos los partidos? Y de verdad, de corazón le digo que creo que el equipo lo hizo exactamente por y para mí, o sea, para que ese momento fuese mío, de verdad, ¿eh? Joder, ahora voy a llorar, yo, o sea... No, por favor. O sea, es que sinceramente... A mí que no se me vea, ¿eh? Que no tengo sentimientos, no. Vea, le haces un zoom, es complicado. Tú sigue. Yo tengo una pregunta que hacerte, a ver si tú puedes explicármelo, es una cosa, no, como que dicen mucho que no hay futbolistas gays, socialmente dicen que no hay, no hay un estudio científico de los cojones de Manolo64 que pone en Twitter que es que no hay ningún futbolista gay, pero una chica que juega al fútbol automáticamente es lesbiana. Esto, ¿habrá un virus? Como a la inversa, o sea, que si eres mujer y tocas una pelota, voy a ir a perdida. Me están diciendo por el pinganillo que no tengo que es un estudio de Harvard, que está aprobado, así que simplemente queremos que nos lo expliques tú que estás metida dentro del universo futbolero. Mira, yo no tengo ni idea de que si hay muchos gays o no los hay porque no los conozco, pero estoy segurísima de que hay muchísimas personas, obviamente. Ya no te digo ni chicas ni chicos, pero obviamente en el fútbol masculino tiene que haber. Hombre. Yo me la juego, me la juego. Uno, uno, uno. Uno, hombre. Un maniquita, o sea, vamos a ver. Yo esto, es que lo reivindico ya que salgan. ¿Dónde están? O sea, quiero decir, pero porque en la sociedad hay. Hombre, claro que hay, hay muchísimos. Pero eso es un reflejo de que hay tantísimo, tantísimo, o sea, es tan tóxico, o sea, es tanta masculinidad tóxica por parte de ciertas aficiones, evidentemente no todo el mundo, o sea, no hablo en general, esto que se te quede claro. Un poco de sociedad también, o sea, y una mujer que juega al fútbol, como ya es un poco haciendo una cosa de chicos, ya es una machorra y ya es bollera. Mira, si... ¿Eso cómo lo vivís? A ver, ahora finalmente da igual, ¿no? También es verdad que ya cuando la gente que tiene pareja, ¿no?, en el equipo, que tiene pareja en el exterior y ya lo hacen oficiales, como ya la aceptan, ¿no?, que no te queda otra. Pero es verdad que hay muchísima gente que le da miedo, o sea, que al final no quiere salir del armario por estas cosas, por la gente que puedo opinar. Yo tengo una cosa, a mí me da absolutamente igual, pero es que hay muchísima gente que no. Y eso al final es un círculo en el que entras un tico tonto, 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 y que eso te lleva a no rendir realmente en el campo. Porque es que, aunque lo sea para tu familia, o sea, si tú no quieres hacerlo oficial porque te da miedo lo que puedan decir de ti, entras en un círculo que realmente no puedes salir. Total. No, sí, hace, yo creo que hace un par de años a dos chicas que yo creo que eran del Depor, creo que habían subido una foto juntas como pareja y que se leyeron la foto de comentarios, de insultos y de todo, o sea, que realmente es una cosa que... Bueno, pero mira lo de la UEFA cuando querían poner la bandera, ¿cómo se pusieron? Es de verdad. O sea, les los comentarios y yo me quedaba, o sea, pero de verdad que son, no es homofobia, es pasarse la pantalla a otra cosa. O sea, es otro nivel de rabia, pero... Bueno, 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 increíble, ¿eh? Sí. No te puedes imaginar. O sea, hay una rabia y un desconocimiento que yo ya no sé cómo nos vamos a poder hacer cargo, sobre todo del... Yo tengo fe en las generaciones que vienen, o sea, que vienen ahora, pero las que ya existen en este mundo, de toda esta gente que ya está aquí, que ya la han educado, que ya ha tenido hijos, ¿qué hacemos con toda esta gente? Porque esto ya no van a aprender nada, o sea, porque hay una cantidad de peña que piensa que la gente es invertida... Yo propongo meterles a todos en el centro comercial La Gavia y cerrar las puertas. Y cerrar y que se queden ahí. No digo hacerles nada, sobre que tengan la máquina de... Pero cuando se acabe la máquina de los yaoyados, que empiecen a comerse entre ellos, ¿no? Es que además sienten que lo hacen por provocar, tía. El otro día escuché una conversación diciendo, es que... Es que como que todas las cosas que se hablan de agresiones homófobas, todo el mundo decía como de... ¿Ves? Es que esto es por quejarse, por provocar, por no sé qué, y es como de... Pero, o sea... Ya, tía. Bueno, es un nivel de desinformación absoluta. Eso sí que me parece lo más grave del mundo. Y sobre todo que no se penalice a esas cosas que pasan. Porque es que cada día va pasando más. Sí. Y es como... ¿Cómo puede ser que ahora en el siglo XXI esté pasando todo esto? Es fuerte. Todo esto. Si hemos vuelto a noche de fiesta. Es que hay muchas cosas que hay que cambiar. Total. Hay una cosa que te quería preguntar. El tema de la equipación. Sí, es verdad. Porque, por ejemplo, tú entras en una tienda a veces de deportes y está bastante separado chicas y chicos y lo de las chicas predomina el color rosa. Es una cosa que, o sea, que lo sigo viendo en muchas tiendas de deportes. Y luego también, por ejemplo, en los pantalones, antes tenían la redecilla para los huevos. Esto es una cosa que es así, que lo vive quien se pone unos pantalones de esos y dices, ¿Esta red para qué es? ¿Para pescar? Pues no. Para tus cojones. ¿Cómo ha evolucionado esto? ¿Notas un cambio en la equipación? Sí. O sea, obviamente no sé si todos los equipos lo hacen, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, el Atleti, el Barcelona, la selección española y todo eso, ya hemos pasado todos esos límites, ¿no? O sea, antes no te pedían cómo querías llevarlos y demás porque tenías directamente equipación de masculino, ¿no? Y ahora, es que totalmente lo de la red. Yo, por ejemplo, he jugado con la selección y íbamos de blanco y yo me cortaba la red porque era muy incómodo. Y claro, en vez de verse el candoncillo, lo que se me veía era el tanga, ¿sabes? Claro. Era como, joder, tío. Y ahora ya como se ha cambiado todo. En el Atleti, por ahora, estamos con tallaje de chica. Yo creo que ya todos los equipos tienen que estar más o menos por ahí. Es que es un tema eso, ¿eh? Joder, no te jode. Sí, 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 es tremendo. Es de todo, o sea, el pantalón de chica al final es más estrecho y más largo. Y el de chica es más anchito, pero más cortito. O sea, es mucho más bonito y cómodo para llevarlo. Claro. Pero es que además es como las chicas estas de voleibol, el equipo de voleibol, que tenían que ir en bikini. ¿Otra qué tal? Por cojones. ¿Otra qué tal? Que lo subí y me dijeron de todo. Y diría, como, tío, pero ¿tú ves a los hombres que están con camiseta y todo? O sea, que no pasa nada. Que es que realmente me da igual los hombres, pero es que las chicas no quieren jugar así. Ya está, ya está. Y si quisieran jugar así, genial, pero no quieren. Exactamente, pero si no quieren, si quieren jugar así, pero no quieren ponerse en una puta foto en top y en bragas, es que es lo más normal del mundo. Total. O sea, es que no lo entiendo. Es que de verdad que no lo entiendo. Y si fuese tu hija y que no quiere, ¿qué pasa? Pero es que bueno, si nos obligasen a hacer estirando chicle bikini. Tenemos que estar todos en bikini, bueno. A nosotros nos pagan por no hacerlo. Por favor, tapaos. Todos en bikini. Pero, ojo, no, es que me parece, es tremendo eso, ¿eh? Es complicado.